¡Con la loca presenta! Es la historia de un hombre adulto que inicia ya un loco viaje hacia la vejez, ese soy yo, y regresa o busca al niño que fue en la ciudad y empieza a recordar a través de las 22 mudanzas en las cuales acompañó a su familia por la ciudad de México. ¿Cómo las contaste? Bueno, me encontré, mientras yo estaba trabajando en este libro, un recibo de gas, flama gas, y atrás, con letra de mi papá, alguna vez nos sentamos y tomando un whisky, me dijo, a ver, vamos a hacer la lista de las casas y los departamentos en los que hemos estado. Él estuvo en muchas más, y mis hermanos mayores deben sumar 30 mudanzas. Y entonces decidí estructurar el libro con capítulos que respondieran a algunos de los lugares en los cuales vivimos en ese entonces. Y volver a la ciudad, como este narrador, que para efectos de esta entrevista y de este libro soy yo, vuelve a la hemeroteca. Porque no está muy seguro, Joaquín, sí, y quienes nos ven y nos oyen, no está muy seguro si sus recuerdos son reales o los ha ido modificando con el tiempo, porque así es el trabajo de la memoria. Entonces va a la hemeroteca, sale de la hemeroteca y va y busca al niño, al niño que fue. De modo que es un libro que tiene, por una parte, un trabajo de memoria personal, la familia. ¿Cómo entraba el mundo a esa casa? Mediante algo de lo que ya nunca pude deshacerme en la vida, los periódicos. Había dos periódicos, en aquel entonces, tú lo sabes mucho mejor que yo, no había tantos, pero en la casa había dos periódicos. El Excelsior, el viejo Excelsior de Julio Scherer, y curiosamente, pues su posición. Ya no, desde antes de Julio Scherer te tocó. Ah, sí, desde luego, sí, claro. Desde Don Rodrigo, ¿no? Desde Don Rodrigo, el llano, sí. Y el Heraldo de Alarcón. Y el Heraldo le gustaba mucho a ese niño porque traía una sección deportiva en colores. Que hacía el inolvidable Raúl Sánchez Zidane. Así es, que era magnífico, siempre fue magnífico. Que era magnífico y que revolucionó todas las secciones de deportes porque es el que traía en la primera plana una foto, pero a plana entera. Así es, exactamente. Yo lo estoy viendo sobre esa mesa. Y entonces, los vientos del país, digamos, 1964, la campaña de Gustavo Díaz Ordaz, la sección deportiva, el equipo de mis amores, el Necaxa. Sigue siendo, ¿no? Todavía, sí. Ya de capa caída, pero sigue siéndolo. Y la alineación del Necaxa. Y la del América. No, era, era, bueno, Mota, Mayewski, Papá Mayewski, el Cordobés García, en la media Pulido y Romo, arriba Yuca Peniche, el Japo Magaña y Yaban Mariño. Era, para mí era, bueno, pero déjame que te diga. Antonio Mota fue mi entrenador de fútbol. No me digas. Sí, sí, sí. Gran arquero, muy bajito, pero volaba, él volaba. Pero me ibas a contar. No, bueno, quería decirte, y no voy a vender la trama, ¿por qué se llama Todo lo de Cristal? Para que quienes nos ven y nos oyen sepan de qué va el asunto. Se llama Todo lo de Cristal principalmente porque cuando las mudanzas venían, llegaba aquella señora, que es mi madre, con cajas de FAP Roma. Para quienes no tengan la edad, es como si hoy se trajera una caja de Maestro Limpio, pues. No, no, ¿cómo se llama? Estas de... ¿Jabón? No, 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 las de jabón con las que viaja mucha gente, las cajas de cartón, es de jabón... ¿Jabón sote? ¿Jabón sote? ¿Jabón sote puede ser? No, 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 no. Ustedes ven, no tienen... No, tampoco. No. ¿Ahí? Bueno. ¿Cómo se nota que tienen todos, todos, todos tienen maletas, eh? Exacto. Bueno, en aquella casa no había, desde luego, ni belices. A hacks dicen, ni belices, ni maletas, ni embalaje que hoy pueden usarse, pero era cajas de FAP. Ni baúles. Ni baúles, eran cajas de FAP Roma, llegaba la mamá y decía, nos vamos. Ya el padre ha dicho y nos vamos. Mis hermanas rápidamente y con gran habilidad sacaban de los clósetes toda la ropa, los ganchos, y no cabían en las cajas, pues ya con los ganchos, y el niño aquel imaginaba que eran como un poco como fantasmas. Y al menor de la familia, que era yo, le decían, tú envuelves todo lo de cristal. Entonces yo tenía que envolver con periódico, que era lo único que sobraba en la casa, era papel periódico. Entonces yo iba envolviendo, pero tenía un problema. Me detenía a leer las noticias que habían pasado en ese periódico y mi madre se quejaba y me decía, pero si ya nos vamos. Y entonces yo estaba leyendo un gol de Pelé, una tajada de Mota, Majewski siempre buscaba. Y, ¿qué ocurría? Ocurría que nos retrasábamos un poco. Y yo digo que esa fue mi primera hemeroteca, cuando envolvía todo lo de cristal. Pero es en alusión también, Joaquín, a la fragilidad de la vida, al paso del tiempo. Al final todo puede ser de cristal y puede romperse. Y también yo me identifico porque, pues hay una madre que manda, ¿sí? Y estructura en donde todos somos infantería. Así es. Y donde diga la madre va uno. Así era, exactamente. Vamos, no hay consulta ni hay... La infantería se alinea y recibe órdenes y cumple las órdenes. Así era. Como en el ejército. La infantería, bueno, como en el ejército. Las órdenes se cumplen, no se discuten. Así es. Y entonces ahí iba esta familia por la Ciudad de México. Muchas de las casas de alquiler y departamentos estaban en la colonia Condesa. Algunos amigos mordazmente me dicen que yo tengo denominación de origen por la colonia Condesa. Pero también salimos, salimos a Lanzures en alguna gran quiebra financiera que cuento en el libro. Nos fuimos a la Nahuac. No cuando era... No, no cuando la palabra gentrificación se usa. Si tú vas ahora al Boulevard de Cervantes a Vedra, es un lugar, pues que... Ciudad de Slim, le llamo yo. Entonces, este... Pero en aquel entonces era una colonia realmente popular. Ahí estaba la fábrica de llantas General Popo. Así es, era una zona casi... Bueno, no casi, Fabril, mira. La cervecería Montesina. La cervecería. Perdón, la Corona. La Chrysler. Y los dulces La Pose. Entonces, el niño que yo era salía y ahí me regalaban algunos dulces La Pose. De modo que el libro va estructurándose y va avanzando, digamos, de 1964 a principios de los 70's. Y, claro, hay carteleras cinematográficas, porque la memoria es de ese modo. Te cuento, mira, hoy en día los neurocientíficos y algunos psicólogos ya han coincidido y dicen que la memoria es falible, efectivamente. Nuestra memoria va cambiando. Pero ese cambio, dicen los neurocientíficos, es un cambio creativo. Recordamos y al recordar estamos recreando y creando una nueva realidad. Y en el libro, pues, yo voy avanzando. Hay un niño que en algún momento pierde su bicicleta porque, pues, estábamos muy brujas. ¿Te acuerdas de esa palabra? Sí, claro. Andamos muy brujas. Y el padre lo llevaba al centro. Y cuando el puño del padre se abría, porque el padre, como en aquel entonces, cualquier cosa y había golpes en la calle. Pero si el puño se abría, en la palma de su mano brillaba la ciudad y las historias de la Ciudad de México. Y así fue como yo quise y empecé a creer el centro de la Ciudad de México. Narras en una parte la desaparición, la demolición del Teatro Nacional. Así es. Y mi padre me lo contaba con gran énfasis, ¿no? Como todos sabemos, están las dos grandes calles, son Madero y Cinco de Mayo. El Teatro Nacional lo derruyen para que se abriera esa avenida en donde al final está ahora el Palacio de Bellas Artes. Con la historia del Palacio de Bellas Artes, lo que tardó. Que empezó en 1904 y se inauguró en 1934. Tardaron nada más 30 años. Primero Adamo Boari y al final el gran arquitecto Mariscal. Casi lo mismo que se tardó en la carretera México-Tuxpan. Que la primera piedra la puso Carlos Salinas y la última Peña Nieto. Bueno, pues así, 30 años. Entonces es un libro de memoria, te digo. Es un libro de ciudad, es un libro de recuerdos. Y también es un libro de melancolía. Porque va pasando, va pasando el tiempo y se han quedado atrás tantas cosas. Y yo trato de recuperarlo. No sé, tengo dudas, desde luego cuando, si tú lo estás leyendo, pues hay cosas que sabes de todo este asunto. Espero que gente que es más joven se acerque al libro un poco como si fuera un libro de historia. Ah, esto ocurría. Había casetas telefónicas donde se echaba un 20. Oye, cuando cuentas la llegada del teléfono, porque ahora, bueno, ahora ya los están quitando. Pero cuando era del gobierno, Telmex, era imposible. Se esperaba hasta dos años y necesitaba uno una palanca. Así es, una palanca. Para tener un teléfono. Así es. Yo recuerdo, y cuento en el libro, como mi madre me llevó a una oficina, que fue un tormento, creo que tardamos dos horas. Salimos de ahí y me dijo mi mamá, está arreglado. En ocho meses tendremos un teléfono. Y era un tiempo récord. Récord. Y llegó un día un señor con una caja, de donde salió un aparato negro pesadísimo, de baquelita, con un disco al centro. Y entonces ella le llamó a su hermana para decirle, ya tenemos teléfono, llámame, vamos a probarlo. Y entonces sonó por primera vez el teléfono en aquel departamento de la calle de Nuevo León, en la Colonia Comerza. Oye, cuentas la transformación del teléfono. Bueno, yo les digo a los jóvenes, los jóvenes, hay un verbo que desapareció, entre otras muchas cosas, el verbo discar. Claro, discar. Discar era marcar el teléfono en el disco, ¿sí? Ese verbo desapareció. Desapareció junto con ese aparato, porque ahora es pulsar las teclas de estos teléfonos que traemos que son inteligentes y que nadie imaginaba en poco tiempo, Joaquín. Es una revolución civilizatoria impresionante. Y claro, también está el asunto de la política, cómo iba entrando la política. Y hay un nombre muy importante en el libro, que tú sabes de memoria su historia, Ernesto Peuruchurto. Claro, el regente de hierro. El regente de hierro que realmente transformó la ciudad. ¿Cómo la transformó? Bueno, haciendo obra pública, desde luego es el que construye la merced, los mercados, las líneas camioneras. Pero es el que se opuso también siempre a la construcción del metro, porque la ciudad se iba a hundir. Y le llamaban ferrocarril subterráneo. Entonces, Peuruchurto dijo, no, porque esto se va a hundir y nos vamos a ir muy abajo. En realidad, dicen los que saben, en la gran biografía que está ahora circulando de Perló, de Manuel Perló, sobre Peuruchurto, que son dos tomos, dice, No, lo que pasa es que los negocios del partido de Peuruchurto con las líneas camioneras impidieron finalmente que el ferrocarril subterráneo se construyera y fue ya Corona del Rosal. Con Díaz Ordaz, sí, que le dieron el primer taladrazo ahí frente a Televisa. Exactamente. En Avenida Chapultepec y donde confluyen Bucareli y Avenida Cuauhtémoc. Está contado así, bueno, lo sabes de memoria. Y este, bueno, Peuruchurto empieza, como bien sabes, con Ruiz Cortines y pasa todo López Mateos y luego ya lo despide Díaz Ordaz en el 66 por un problema con Pedreras allá en Xochimilco. Bien, pues gracias, mi Rafa. Gracias por invitarme, Joaquín. No, y aquí está todo lo de cristal. Otro día vendremos, te invito a que vengas a hablar de todo lo demás, ¿sí? Me parece perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, gracias, Rafael Pérez Gai, todo lo de cristal, editado por Seis Barral. Gracias, Joaquín. Es un deleite. De veras, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, está... Con la loca presentó...